La promotora de los grandes espectáculos está de aniversario. ¡Sí! ¡Feliz cuarto aniversario, promotora Santis Treban! Y lo celebramos a los grandes este sábado nueve de abril, frente a Molino Molizán. Lo celebramos con una gran rifa millonaria. Estos son los premios que se estarán rifando. Primer premio, un saco de azúcar. Segundo premio, un galón de aceite. Tercer premio, sorpresa. Cuarto premio, una mototaxi. ¡Sí! ¡Una mototaxi! Y a partir de las siete de la noche, llega, llega, llega. Sonido espacial dos mil. El taquillero sensual. Sonido espacial dos mil. Con la mejor animación más alegre y divertida del Chibolo da Vico. Invitamos a todas esas manchitas chaheleras. Los fanáticos ilegales, los infallables, los grones de Punto Cuatro, los positivos, los agales, los nuevos ilegales, los pibes, los rumberos, los reyes de San Antonio, los lobos de San Miguel, los angelitos del mar, olvídame si puedes, los intocables, los farsantes, los inseparables, los chacalitos y a toda esa gente alegre y divertida. Este sábado nueve de abril. ¡Feliz aniversario promotora Santisteban! Con gran rifa millonaria, una mototaxi cero kilómetros. Y baila goza hasta el amanecer. Con sonido espacial dos mil. Habrán muchos regalos para el público. En Cantina Cerveza Heladita. Seguridad garantizada. ¡Los esperamos frente a Molino Molizán! ¡No! ¡Fuelten! Auspicia. Confecciones El Pana de David Ramos Panaifo. Llámanos al nueve treinta y cinco dieciséis cuatro tres diecisiete. Toldos y decoraciones El Terrible. Ubícanos frente a Molino Molizán. O en Cacerío Guamantanga, Sector Uno. Llámanos al celular nueve treinta noventa nueve nueve cinco tres. Y distribuidora de cerveza El Gallo Rojo. ¡No!